En México, producimos al año más de 44 millones de toneladas de basura. Ese gran problema que con el paso de los años va incrementando más y más. El unicel es uno de los materiales más contaminantes y que más tardan en degradarse en el medio ambiente. Carriolas, botes de chiles, detergentes. Y lo podemos ver en cualquier parte de México y del mundo. Pero basura, basura, basura y más basura. Chequen esto que vamos a poner a prueba. Les va a volar la cabeza. Es un supuesto invento mexicano que transforma el plástico en gasolina. Y te va a dar gasolina y lo mejor de todo sin contaminación. Esto quiere decir que gracias a este plástico podemos producir gasolina 100% amigable con el medio ambiente. Ay, ay, ay. Ahora sí es momento de comprobar que realmente la camioneta aprende a ver. Amigos, amigos. Amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien. De lo mejor. Chido Juan, chicles bomba. Bien relax, ahí en su cantón. De pelos, de jefazos. Amigos, la basura. Y va pasando un camino de la basura. Ese gran problema que con el paso de los años va incrementando más y más. Y lo podemos ver en cualquier parte de México y del mundo. Inclusive, fíjense aquí cuánta basura hay en este terreno. La podemos ver. Fíjense aquí. Miren. Basura, basura, basura. Y más basura. Y esto va a sonar como un comercial de esos de la noche de CB Directo. Pero, ¿qué les diría que esa basura la podemos convertir en energía? Imagínense de esta refrescante y deliciosa cocoy. Le podríamos sacar unos pocos mililitros a este envase de plástico. Así es, amigos. Les dije que iba a sonar como CB Directo. Pero para nada, para nada. Es un comercial. Nada es pagado. Y esto es con fines de solucionar este problema. De ayudarnos a nosotros mismos, al medio ambiente, al planeta como se los digo. Y tratar de solucionar este gran problema que existe en todo el mundo. Y esto fue gracias a un video que se hizo muy, pero muy viral. De Jimmy, le pongámoslo a prueba. Quien expuso este gran invento que es 100% mexicano. Por ahí del 2015, Edgar Padilla inventó la pirólisis no catalítica. Esto quiere decir que gracias a este plástico podemos producir gasolina. 100% amigable con el medio ambiente. Podemos profundizar un poco en si es catalítica o no catalítica. Ahí son un buen de tecnicismos. Pero se los digo rápido. Se los digo bien sencillo. La no catalítica es que no lleva ningún aditivo. No lleva ninguna sustancia. Solamente son procesos físicos. La cual transforma el plástico al combustible. Que puede ser diéselo, gasolina, parafina, queroseno. Y la que sí es catalítica, llevas aditivos. Puedes meter otras sustancias como metales. O va todo revuelto. Y esa probablemente daña los motores. Pero la no catalítica es la que puede funcionar mucho mejor. Y tiene más octanos. Entonces va a estar bien interesante este video. Se los voy a resumir en pocas palabras de cómo funciona este proceso. Que es 100% real. Ahorita vamos a tener la gran oportunidad de conocer esta planta. Así que vamos a movernos. Pero antes quiero mostrarles de dónde sale la materia prima. Que para después convertirla en gasolina. Son varias etapas. Ahorita se las voy a ir mostrando. Miren, todo esto que tenemos acá. Carriolas. Botes de chiles. Detergentes. Va a servir como combustible para tu nave. Para que te des un rol. Quiero presentarles a Robert. Quien nos va a dar el tour del día de hoy. Él es uno de los directores de Pet & Gas. Quien nos va a decir un poco cómo funciona todo esto. Efectivamente, mi estimado Yulay. Aquí tenemos lo que es el centro de pre-transformación. Donde acopiamos todos los diferentes plásticos. Los seleccionamos. Por tipo de plástico, por color. Para posteriormente hacer lo que es el molido del plástico. Para reducir lo que es el volumen. Por ejemplo, vi con Jimmy. Que Jimmy aventaba el plástico así tal cual. Y tú me comentabas un ratito que es mejor molerlo, ¿no? Es mejor molerlo. Cuando molemos el plástico. Lo que hacemos es aprovechar al máximo la capacidad del reactor. Es decir, en lugar de tener mucho volumen de plástico. Tenemos más peso. Y de esa manera poder producir más biocombustible. Sí, también se puede, ¿no? Sí, inventar con volumen y así. Es un tema solamente de aprovechar al máximo el espacio del reactor. Nada más. Miren, para aprovechar los espacios de la planta. Han utilizado una estrategia. Y es moler todo el plástico. Hagan en cuenta esto. Lo pasan por esta máquina. Que para después se convierte en todos estos granitos de plástico. Miren. De hecho, sí se puede ver cómo se desmorona. Y esto, como se los digo. Esto es con el fin de aprovechar el espacio que hay en la planta. Sí, como lo hizo Jimmy ahí en el video. Lo avienta así. Pero hay huecos que se pueden aprovechar. Entonces, a los jefes se les ha ocurrido esto. Para aprovechar los espacios. Ahora pasemos donde sucede toda la magia. Este es el paso 2. A mis espaldas están dos tornos. Que en su interior se encuentran dos reactores. Con capacidad de dos toneladas cada uno. Y miren. Aquí está el verdadero proceso de transformar este plástico en gasolina. Para que te des un rol. Vamos a subir a la parte de arriba. Aquí tenemos a dos hornos. Que dentro de su interior está el reactor. Miren, ahorita el bro le va a echar el plástico ya triturado. Esto con el fin de ahorrar más espacio en el reactor. Y se puede sacar mejor provecho. Que uno puede echar así el plástico. Totalmente como lo tiran en la calle. Oye mi Robert. Cuando los reactores están funcionando. ¿Dañan de alguna manera al medio ambiente? ¿Dejan alguna huella de carbono? No, de ninguna manera. Lo único que emite es calor. No hay ninguna emisión. No hay ningún humo que se vierta al medio ambiente. No hay absolutamente nada. Solamente es calor. ¿Y cómo funciona esto? Me imagino que hay una flama que caliente todo el reactor. Claro, hay un quemador. Este, que está en la parte de abajo. Ese quemador se enciende. Y llegamos hasta 550 grados en el reactor. Una vez que llegamos a esas temperaturas. Es que empezamos a tener el proceso. ¿No tiene un respiradero? No, no, no. Está totalmente herméticamente sellado todo el sistema. Entonces, ¿podemos hacer la prueba? Claro, claro, claro. Mi Robert depende. ¿Son de los reactores? Sí. De hecho, siento un poquito de calorcito aquí arribita. Sí, estoy caliente. De hecho, estoy sudando. Estamos sudando, mira. Y fíjense, ahí se puede ver la flama encendiendose. Ahorita estamos a 45 grados. Puede llegar hasta 650 grados. Miren, en los dos reactores, en los dos contenedores, se deben de calentar a una temperatura cerca de los 550 grados. Esto es muchísimo para que el plástico dentro de los reactores se convierta de sólido a gaseoso. Y pase por todos estos termoconvertidores donde pasan a estos tanques. Este tanque es el TP-01. Podríamos decir lo que es el primer filtro. Y aquí pasa el combustible parafina, que es un combustible más pesado, más denso, como si fueran las veladoras, que aún sigue siendo combustible. Todo va siendo un proceso bien loco, bien chido, donde luego pasa al queroseno. Todo lo que pasa en este tanque pasa al TP-02 y ahí se almacena el queroseno. Bueno, también viene siendo un combustible. Y después pasa a otro contenedor, que este es el TP-03. Aquí ya se almacena ese combustible tan comercial que lo utilizan los traileros, carros de diésel. Bueno, ustedes ya saben, ¿para qué les explico? Miren, aquí en este contenedor ya está el combustible a 200 grados. Luego pasa al último proceso y es donde se convierte en automático a gasolina. Y es en este contenedor que se alcanza a ver allá. La gasolina baja de 200 a 30 grados. Imagínense, es un proceso que lleva del punto A al punto B que lleva la gasolina. Es un proceso como de 8 a 10 horas dependiendo la materia prima, dependiendo el plástico. Si es plástico duro, plástico delgadito, suavecito, chicloso. Ahí va dependiendo muchísimas cosas. Si hace frío, si hace calor, si estamos en la playa, si estamos en la Ciudad de México. Esto va siendo un proceso físico, no químico. No se utiliza ningún aditivo para mejorar el combustible. Por eso es muy amigable con el medio ambiente. El 100% del plástico se convierte en combustible. Ya sea diésel, ya sea gasolina. Esto es muy complejo. Esto quedará para una clase de química. Pero esto es como funciona la pirólisis no catalítica. Ahora sí nos manchamos con el tema. Pero en fin, vamos a ver cómo se transforma el plástico a gasolina. Esto pareciera como si fuera magia. Pero era puro coco mexicano. 100% mexa. El unicel es uno de los materiales más contaminantes y que más tardan en degradarse en el medio ambiente. Este material nosotros lo podemos utilizar en el proceso y ayudar a la descontaminación plástica del medio ambiente. Ahorita me comentabas, Robert, que desde el 2020 ustedes se empezaron a operar. Es correcto. ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Son la gente en general o ya tienen clientes en específico? En este momento en Cancún tenemos una planta muy pequeña que apenas transforma 4 toneladas de plástico al día. Y básicamente el grupo de inversionistas desarrolló este proyecto. Ellos mismos autoconsumen lo que es el combustible que se produce en esta pequeña planta. Ah, entonces nada más es para abastecer a ustedes mismos por el momento. Es un proyecto totalmente de autoconsumo. Ah, ok. Oye, ¿no tiene alguna desventaja para tu motor? ¿No se daña? Para nada. El combustible viene de un material que ya fue procesado, que ya fue refinado, que es el plástico. Por lo tanto, ese plástico genera menos contaminantes en el proceso. No tenemos problemas de contaminación de azufre, de metales pesados o de gomas lavadas en los combustibles. Entonces, sería mejor que echarle que de la casa tradicional. Totalmente. En serio. O también había muchos comentarios los cuales decían, ah, de seguro es falso. Y por eso, pues como que nadie les cree. Pero pues, ¿ustedes están conscientes de que pues están haciendo algo muy, pero muy, muy cabrón? A las pruebas que quieran. Nos podemos poner a la prueba que ustedes quieran. ¿Quién diría que con una botella de plástico pudiésemos obtener unos cuantos mililitros de gasolina? Ay, ay, ay. Ah, miren. Y huele diferente, huele un poquito diferente. Es gasolina PETGAS. Ahora sí, tenemos la PETGAS, esa gasolina derivada del plástico. Aquí serán como que unos dos kilitos, mi jefe, de plástico. Nuevamente unos dos kilos de plástico, dando el resultado a un litro de gasolina. De hecho, ay, güey, no es tan fuerte como una gasolina. De hecho, huele, ay, güey, huele rico. Como a plástico. Huele rico, sí, huele. Huele muy rico, eh. Son unos monazos. Además que la gasolina es 100% del plástico, también es de la mejor calidad que existe en el mercado. Fíjense. Vamos a hacer una medición aquí del octanaje. ¿Este qué es? Este es un octómetro. Nos ayuda a medir los octanos en la gasolina. Y ahí nos dice que esta es de 99 octanos. 99 octanos. Esto es mucho más que la comercial, ¿no? Claro, claro. Mucha mejor calidad de que la Premium, que es de 91 octanos. Aquí tenemos 99. Y podemos llegar hasta 102 octanos, que es nuestro eslogan. Miren, ahorita la caberneta está enseguida. Está gastando combustible. Ahorita le echamos PETGAS a esa caberneta. Cuando deje de funcionar, nos vamos a dar cuenta que ya el tanque de gasolina está totalmente vacío. Ahora venimos a huachicolear, amigos, para que quede totalmente vacío y hacer la prueba con el PETGAS para ver si en realidad funciona. Entonces, ahorita el jefe está huachicoleando. Ahora sí, está desabastecida por completo la comida. Fíjense, para que ustedes se den cuenta. A ver, ya no sale por nada, miren. Ya no da nada. Ya está completamente vacía. Ya está seca. Ahora vamos a echarle PETGAS. Aquí no hay que poner para que vean que no hay truco. No hay nada, miren. Ya le vamos a echar. Aquí es el momento clave. Ya le estoy echando el PETGAS. Ahora sí, es momento de comprobar que realmente la camioneta prende. A ver. ¡Aja! Y estos fueron unos ocho kilitos de puro plástico. Mira, ya jala chingón, ya jala duro, jefe. 102 octanos, papá. 102 octanos de fuerza. Un aplauso para PETGAS. Se la rifó, se la rifó. Aquí tenemos las dos gasolinas. Esta es PETGAS y esta es la gasolina tradicional, la premium. Esta es la que comúnmente le llaman la gasolina roja. Y fíjense, esta es un poquito más oscura, es más cafecita. Y esta es como un color verdoso, como fosforescente. Miren, esta huele como a plástico. Sí huele como a plástico y no es tan fuerte el olor. Esto sí, sí no aguantas mucho el olor más penetrante. Pero esta, aunque el olor es más penetrante, esta tiene mayor octanaje. Esto tiene mayor rendimiento. Esto tiene 91 y esto tiene 102, mucho más potente. Oye, mi Robert, si yo te trajera un kilo ya de plástico reciclado, ya te trajera las botellas, de un kilo de plástico, ¿cuánto combustible podemos obtener en mililitros o en litros? Claro, mi estimado Yolai. Mira, de gasolina obtenemos lo que son 480 mililitros de gasolina. ¿Cuatro? ¿Casi medio litro? Casi medio litro, exactamente. De diésel obtenemos 280 mililitros de diésel. Pero ahí es de solo diésel o... Del mismo kilo de plástico. ¿Del mismo kilo? Del mismo kilo de plástico obtenemos el 48% de gasolina, que son 480 mililitros. El 28% de diésel, que son 280 mililitros. El 12% de queroseno. ¿De queroseno? Del mismo kilo de plástico, que equivalen a 120 mililitros. Del mismo kilo de plástico también se obtienen 50 mililitros de parafina y 50 mililitros de gas butano-propano. Ese gas es bien importante en el proceso porque lo volvemos a inyectar al sistema y con ese mismo gas calentamos los reactores. Y de esa manera hacemos autosustentable el proceso. Sí, ya no necesitas de ir a comprar allá a la tiendita, comprar gasolina o energía. Ustedes mismos se producen su misma energía. Eso es bien interesante. ¿Y del kilo de ese 100% de plástico, todo lo utilizan o sobra un piloncito? Tenemos un residuo como tal, que es coque. Es un 2% de residuo. Estamos hablando que de un kilo obtenemos algo así como 20 gramos de coque, que también tienen un uso comercial. Lo vuelven a utilizar, ¿no? Se utiliza en la industria siderúrgica y en la industria cementera. Wow, y un litro de gasolina comercial de la que le echamos ahorita a la camioneta, ¿cuánto viene saliendo más o menos? ¿Ustedes en cuánto lo venden? Nosotros lo estamos vendiendo sobre 20, 21 pesos el litro. Un poco más barata que lo que es la gasolina premium. ¿Y ustedes nos pueden decir como cuánto le sale así más o menos? No sé, la utilidad, el porcentaje de la utilidad. Alrededor de 15, 16 pesos el litro ya ha producido. Todo el proceso desde que traemos el plástico, hacemos campaña, nos lo compramos o vamos y lo recogemos en las playas, o hacemos campañas con la sociedad civil para recolectar lo que es el plástico. Lleva todo un proceso de selección. Sí, me imagino. Y demás, nos sale alrededor de entre 14 y 16 pesos el litro. Sí, porque hay que pagar gastos fijos, gastar, pagar un buen. Gasolina, molerlo, selección, mano de obra, luz, etcétera, etcétera. Oye, hay algo bien chistoso que creo que ustedes también lo saben. A raíz del video de Jimmy, ya ves que Jimmy vino y expuso este gran invento. Muchas dudas surgieron de que las grandes comercializadoras de hidrocarburos lo vean ustedes como si fuera una amenaza y eso podría ustedes, no sé, pasarles algo que Dios no lo quiera. No, claro que no, por supuesto que no. Fíjate, somos una empresa con un tinte totalmente ambientalista que ayudamos a quitar la contaminación plástica del planeta y convertirlo en energía. a través de nuestro proceso patentado. No somos ni siquiera una competencia porque si nosotros llegáramos a transformar el 100% de los plásticos que terminan contaminando el medio ambiente no llegaríamos a producir ni el 5% de la energía hablando en términos de litros que se necesitan de gasolina y de diésel en el mercado. Entonces estás hablando de que ayudas a descontaminar el planeta de los plásticos pero ni siquiera somos una competencia energética para las grandes empresas. Me imagino que ustedes ya hicieron un buen de pruebas y que contamina más, mi Robert, la neta, la neta. ¿Combustible tradicional, la gasolina tradicional o pet gas? No, pues claro que contamina mucho más el combustible tradicional porque nosotros o nuestro combustible al estar libre de azufre, libre de otro tipo de sustancias que van en los combustibles comunes, al tener un mejor octanaje, la combustión se hace de una manera más eficiente y contamina menos. Pero también hay algo bien interesante, mi Robert, al momento de hacer combustible liberas gases hacia allá arriba. Es correcto, pero como te comentaba, al ser un combustible ultra bajo en azufre, contamina mucho menos. La combustión es mucho más eficiente. Tan es así que nosotros hemos hecho análisis de laboratorio y los combustibles comunes, por ejemplo, la gasolina premium, tiene un punto 10 de azufre y nuestro combustible... La Pemex premium. Ah, ok. Tiene un punto 10 de azufre y nuestro combustible está en punto 0,2. Ah, es como... Entonces es mucho menos. Como el 10%, no más o menos. Es correcto. En los comentarios se habla mucho de este mito, de que ustedes los iban a desaparecer por causarles una competencia a las grandes empresas, de la industria, de los hidrocarburos. Somos gente trabajadora, gente empresaria, que estamos emprendiendo esto, orgullosamente mexicanos. Este... Y estamos tranquilos, tan tranquilos que mira, aquí, relajados. Aquí están después de... No pasa absolutamente nada. No le debemos nada a nadie, entonces no tiene por qué pasarnos nada. Y es que fíjense, amigos, lo que me dijo el jefe es bien, pero bien importante. El objetivo principal de PetGas no es competir con los grandes mercados energéticos, sino a contribuir con la descontaminación del planeta. Esto es meramente ecológico. Si el PetGas pudiera reciclar todo el plástico del planeta, no representa ni el 5% de la demanda petrolera. No somos competencia de las grandes empresas. Si transformáramos el 100% del plástico que termina ahorita contaminando el medio ambiente, no representa ni el 5% de la necesidad de combustibles como la gasolina y el diésel.